Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Última hora, noticias de Estados Unidos de América. Los demócratas quieren hundir a Estados Unidos con sus políticas irresponsables. Te contamos en esta noticia que el presidente Joe Biden y los demócratas están llevando al país al desastre con sus políticas irresponsables que solo benefician a sus intereses y a sus aliados. Mientras los estadounidenses sufren la crisis económica, la inseguridad, la inflación y el desempleo, los demócratas se dedican a gastar el dinero de los contribuyentes en programas sociales ineficaces, en abrir las fronteras a los inmigrantes ilegales, en financiar campañas oscuras y en apoyar a leyes que ayuden a la leyón del mal que comanda Soros. Mis patriotas, los demócratas no tienen ningún respeto por la constitución ni por el estado de derecho. Han tratado de bloquear el juicio político al presidente Biden, que está acusado de abuso de poder para enriquecerse. Los republicanos han descubierto pruebas contundentes de que Biden mintió al pueblo americano sobre su conocimiento de los negocios de su familia y que recibió millones de dólares a cambio de favores políticos. Mis amigos, los republicanos de la Cámara, están del lado del pueblo y quieren hacer justicia. Por eso han abierto una investigación formal para destituir a Biden y a todos los implicados en su red de corrupción. Los republicanos también quieren evitar que los demócratas sigan arruinando el país con sus políticas irresponsables. Los republicanos quieren mantener el gobierno abierto antes del 30 de septiembre, pero sin ceder a las exigencias de los demócratas, que quieren aprobar un presupuesto desorbitado que incluye fondos para sus proyectos inútiles. Los republicanos tienen claro cuáles son las prioridades del país, reconstruir y recuperar las comunidades afectadas por los desastres naturales, detener el flujo de químicos que ocasiona el fallecimiento a cientos de estadounidenses cada día, evitar un recorte salarial para los bomberos que combaten los incendios forestales y defender la seguridad nacional frente a las amenazas externas. Los republicanos están dispuestos a trabajar juntos en un modo bipartidista para lograr estos objetivos, pero sin renunciar a sus principios ni a sus valores. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que su partido está dispuesto a trabajar de manera bipartidista para aprobar las leyes de gasto que eviten un cierre del gobierno. Sin embargo, criticó duramente a los demócratas por impulsar el juicio político a Trump. McConnell calificó el proceso como una cacería de brujas y una pérdida de tiempo que solo busca dañar la imagen del mandatario para las futuras elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó su decepción por la postura de los republicanos y los instó a dejar de lado sus intereses partidistas y defender la democracia. Schumer afirmó que el juicio político a Biden es un asunto serio y urgente que requiere una investigación exhaustiva y transparente. Asimismo, señaló que los demócratas no van a permitir que los republicanos bloqueen el oscuro avance legislativo y pongan en riesgo su bienestar. Esto mis amigos patriotas apenas comienza. Quédate con nosotros y apóyame con un like y dime tú qué opinas. Dios los bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.